de la pierna Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video Dios, mi Hijo y misericordia, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida interna. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Hoy, en este sábado, el Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús también fue invitado a sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los servientes, hagan todo lo que Él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra, destinados a los victos de purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los servientes, llenen de agua estas tinajas que habían sacado el agua. Llamó al Esposo y le dijo, siempre se sirve primero el buen vino. Y cuando todos han bebido bien, se trae Él calidad inferior. Pero tú, tú en cambio has guardado el buen vino hasta este momento. Este fue el primero de los signos de Jesús. Lo hizo internar a la lea, así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en el bien. Las bestias, para nosotros, la palabra del Padre del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo hacen con los discípulos. Gracias a todos los matrimonios. Están aquí los padrinos, que son testigos de que ustedes están contraendo este sacramento tan importante. Y todos los invitados que están también aquí presentes, son testigos de que Rubén y Gloria están celebrando su matrimonio. Porque en cualquier momento alguien les va a preguntar en la calle, y les va a decir, ¿están casados? Rubén y Gloria, ustedes van a decir, sí, porque yo estaba presente en su matrimonio. Entonces, ustedes también, hermanos, son testigos ante Dios, de que Rubén y Gloria se están casando el día de hoy. No, los padrinos principalmente, son los testigos principales. Hemos escuchado en la primera lectura que significa que es el amor que el esposo quiere llamar a su esposo, la esposa quiere llamar a su esposo. Y eso es el segundo, y en todo lo que tenemos en nuestro hogar, tiene que ser siempre, que le digan siempre, el amor. También hemos escuchado en la lectura, en el Evangelio, sobre el primer milagro que es el Esposo. El primer milagro es el que creció en las bodas del canal, convirtió en agua en vino. Ahí, el novio, la novia y Dios. Dios tiene que ser el centro de su hogar, Rubén, Gloria. Antes que Gloria, antes que Rubén, tiene que estar Dios. Después de Dios está Rubén, después de Dios está Gloria. Porque Él va a ser el centro de su hogar, el centro de su familia, el centro de su amor, que ahora están demostrando aquí al frente con el sacramento del matrimonio. En cualquier situación que esté, también tiene que estar la Virgen María. Aquí en nuestra parroquia tenemos la vocación de la Virgen del Carmen, que también es la Virgen María, solamente que lleva otro nombre. También tiene que estar la Virgen María, porque ella va a interceder por ustedes ante Dios. Si en algún momento también tenemos cualquier situación en nuestra vida matrimonial, lo que va a suceder es como un pentagrama, ¿no? La vida, hay subidas, hay vagadas, hay subidas y hay vagadas. Hay meses que pueden estar de maravilla, pero otros días también podemos estar tristes. Entonces tenemos que pedir también la intercesión de la Virgen, para que ella pueda interceder ante Dios, por cualquier pedido que nosotros le podamos hacer. La novia también se introsona, una vez que termine esta Eucaristía, ya no van a ser dos. El hombre entró solo, la mujer entró sola, cuando termine la Eucaristía, ya no van a ser dos. Como dice la palabra, van a ser una sola carne. Cuando salgan, ya serán solamente uno, y así tiene que permanecer, hasta que la muerte nos separe. Todos conocemos el significado del amor, cada uno de nosotros tenemos un significado del amor. Cada uno podemos tener varios conceptos, pero aquí en la Biblia nos habla del amor de Dios. ¿Qué significa la palabra? Los otros tienen diferentes conceptos sobre lo que es el amor. Nos dice el Señor en la palabra de Dios que el amor es paciente. Rubén y la Biblia tenemos que tener en cuenta siempre de que el amor es paciente, el amor es servicial, el amor nos dice que no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con vaqueza, no busca su propio interés, no se invita, no tiene en cuenta que el mal es recibido, no se alegra de la injusticia, sino se negocija en la verdad. Nos dice también nuestro Señor que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nos dice que el amor no pasará jamás. Hermanos, este es un día tan importante que nunca lo van a olvidar. Disfrútenlo, fásenlo bien, ya no estén nerviosos. Esas son las que dicen que tienen ahorita en este momento. Y ahora pongamos a pie para escuchar las fronteras de Rubén y Gloria. ¿Cómo es un sacramento público? ¿Hay algunas preguntas? ¿Oye? Han venido aquí hermanos para que el Señor, ante el ministro de la iglesia, ante esta comunidad que es a todos ustedes, consagre y gratifique el amor que ustedes tienen. Este amor, Cristo, lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento por ustedes, a quienes el bautismo ya ha santificado, los van a crecer, la fuerza, para guardar siempre en tu fidelidad y pueden cumplir las mismas obligaciones de la comunión. Por tanto, ante esta asamblea, les quito y manifieste su bendición. Rubén, Abbaso y Juan, Gloria, Gutiérrez Juan, han venido aquí a contraer matrimonio libre y voluntariamente. Sí. Al elegir esta matrimonial, están dispuestos a amarse y amarse mutuamente durante toda la vida. Sí, están dispuestos. Y están dispuestos a recibir de Dios y cuidar responsablemente y amorosamente a sus hijos y educarles según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, están dispuestos. Sí, están dispuestos. Así pues, ya que quieren con su herzada matrimonial, junten sus manos, manifiesten su consentimiento, y amarse mutuamente a su herzada matrimonial. Sí, están dispuestos a recibir a Gloria Gutiérrez Juan, como esposa, y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Sí, quiero. Gloria Gutiérrez Juan, ¿quieres recibir la rúbana paz a Ticono como esposo y promete serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, y así amarlo y respetarlo todos los días de tu vida. Sí, quiero. Muy bien. A fin de que lo que Él mismo ha unido no lo separe. Y ahora vamos a bendecir los anillos, cadenas y aras en el nombre de Dios. Bendiga, señores, los anillos, aras y cadenas que yo bendigo en su nombre para que estos esposos que van a llevarlos en señal de sincera fidelidad permanezcan en tu paz. Vivan siempre en mucho amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Chao. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. No, usted tome el dinero. Enrique, Gloria, recibe también las aras. Son prendas del cuidado. Gloria, recibe también estas aras. Son prendas del cuidado que tendré. Para que no falte lo necesario de nuestro hogar. Enseñar de nuestro amor y de nuestro cuidado en nuestro hogar. Muy bien. Entrégame ya. Y usted me entrega a mí. Muy bien. Ahora en silencio los padrinos ponen la cadena en forma de ocho sobre los esposos. Un aplauso a todos ellos. Muy bien. En nombre de Rubén y Gloria vamos a rizar por ellos en las oraciones de los fieles. Cada oración roguemos al Señor y la respuesta te lo pedimos, Señor. Oremos hermanos y hermanas por las necesidades del mundo, de la iglesia, y encomendamos especialmente a nuestros hermanos Rubén y Gloria, que acaban de celebrar con alegría su manchumón. Por los nuevos esposos, Rubén y Gloria, para que el Espíritu Santo haga de su unión un signo vivo de amor de Jesucristo a su iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Gloria, para que brille en ella la ternura y la humildad de María y sea educadora dedicada de sus hijos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los familiares y amigos aquí reunidos para que apoyemos a los nuevos esposos en cada momento de su caminar, demos consejo y ánimo a ambos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoge en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y tomemos un momento en silencio para recordar Ruben y gloria frente a Dios. Tomemos un momento en silencio. Pongamos este día y todas las intenciones de esta comunidad en manos de María, nuestra Madre. Recordamos que María, presente en la boda de Caná, que cuida a ustedes cuando les amamos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucha, Padre de bondad, nuestra oración. Concede a tus siervos Ruben y Gloria que confíen en ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad. Y llega con su descendencia después de esta vida al reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos este día y todas nuestras intenciones en manos de Dios, nuestro Padre, cuando les amamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga de ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y iranos en la mano. Amén. En este momento hay una bendición especial por Ruben y Gloria en el día de su matrimonio. Invoquemos, hermanas, la bendición de Dios sobre estos esposos. Para que, por él y la mujer, quisiste bendecir su unión conyungada. Te pedimos por estos esposos que acaban de unirse por el matrimonio. Concede, Señor, tu abundante bendición a estos hermanos nuestros, Ruben y Gloria. Y que el poder del Espíritu Santo llene sus corazones para que, alegrándose en su mutua entrega, hagan fecundo su hogar, enriquecen su iglesia. Que te elaben, Señor, en las alegrías, te busquen en las tristezas, que en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y las dificultades sienten cercano su consuelo. Que evoquen tu nombre en la oración de tu iglesia, que sean tus testigos en el mundo y después una vida plena y feliz en compañía de tus amigos lleguen a tu reino eterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que te hiciste a tus opostos, de paz, de des dejo, de paz, de des doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin conflicto. Partimos con nosotros con el resto de los señales. No tengas en cuenta de la oración de las tristezas, de paz, de des de 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 la de 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 de. Amén. 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 El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Tomen asiento. La comunión es un momento que se trata. Hemos percebido Jesucristo mismo en la iglesia. Hoy tenemos un momento en silencio para recordar la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es un momento en silencio. Hemos aceptado y amado. Mánteme llorar a ti para que con tus actos te amemos por los siglos de los siglos. Amén. Y oremos. Concedenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sacramentos que hemos recibido se manifieste en la vida de nuestros primeros esposos, Rubén y Gloria, y también nosotros recibamos sus frutos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y a ustedes que están aquí reunidos, los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu y el Santo Amén. Amén. Esta celebración ha terminado, lo debemos ir. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Hola. Gracias. Hola. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con este, con este van a sacar, ven la abierta eso es ahí está, eso está bueno, bien es eso ahí nomás está, un ratito, les voy a sacar ya qué hará aquí, sí Estás grabando. ¡Tachino! 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 Otras taquinas, las otras taquinas. ¿Este por la pandilla? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Estás listo, estás listo. ¿No? ¿En dónde se me envió? Vamos. ¿En dónde se me envió? ¿Eres de todos? Muy bien, vamos. Venos apegaditos, venos apegaditos. Muy bien, vamos, señor. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.